Bien, buenos días. Gracias a todos por venir a esta rueda de prensa. Bien, queríamos hablarles primero del monotema de Cataluña, en este caso no la independencia, sino la corrupción. Después hablaremos también de esa reconsideración que hemos pedido en la mesa y, por supuesto, del tema de los presupuestos, que, como saben, esta tarde se inicia ese debate y luego cualquier pregunta, duda o sugerencia que necesiten. Y bien, acaba el invierno judicial de Convergencia y continúa la primavera judicial de Convergencia. A los señores de Convergencia no les gusta hablar de corrupción, no les gusta hablar de corrupción en el Parlamento de Cataluña, no les gusta hablar de corrupción en ningún sitio, pero continúa su invierno judicial y empieza la primavera judicial de Convergencia. Y así lo están haciendo desfilando por los juzgados a lo largo de estos días compañeros de partido, del señor Artur Mas y del señor Puigdemont, personas implicadas, amigos de confianza de toda la vida que están declarando durante estos días y que están confirmando lo que muchos catalanes ya sabíamos. Y es que, presuntamente, y según las declaraciones que se están haciendo a lo largo de estos días, Convergencia se financiaba directamente con mordidas de empresas y con el dinero de todos los catalanes. Lógicamente, prudencia, esperaremos a las resoluciones judiciales, pero lo que están diciendo los compañeros de partido del señor Artur Mas y del señor Puigdemont, lo que están diciendo los amigos de confianza de Convergencia durante todo este tiempo, es que se llevaban mordidas de las empresas directamente para financiar a su partido. Y esta situación es muy grave. Y es muy grave la reacción de Artur Mas frente a todas estas acusaciones y frente a todas estas informaciones. Es grave, pero no es nada nuevo. Ya hemos visto a los viejos partidos actuar siempre de esta manera. Cuando les cogen con las manos en la masa con temas de corrupción, siempre hacen lo mismo. Que es defender a su Bárcenas y decir que es un hombre honrado y un compañero de partido que hay que defender. Y después decir que todo el mundo miente, que la oposición miente, que los señores que declaran mienten, que los titulares de periódico también mienten. Pues bien, esa es la reacción del señor Artur Mas ante el que está siendo ya no el invierno judicial de Convergencia, sino esa primavera judicial y que tiene pinta de acabar en verano judicial también. Porque, como saben, los juicios del caso Palau y de otras tramas que tienen que ver con Convergencia van a durar y mucho a lo largo de este año. Nosotros creemos que una nueva Cataluña sin corrupción es posible. Nosotros creemos que puede haber un Gobierno en Cataluña que no tenga las manos manchadas de corrupción. Nosotros creemos que ha llegado la hora de que Cataluña la gobierne en personas con las manos limpias de corrupción y sin mochilas. Por eso estamos haciendo ese trabajo desde el Parlamento. Hemos presentado, esta misma semana, presentamos una proposición de ley para proteger a los denunciantes por casos de corrupción. ¿Qué quiere decir? ¿De qué trata esta proposición de ley? Pues de algo muy sencillo, y es que en muchas ocasiones los trabajadores públicos son los primeros en percibir la corrupción en las administraciones, en los gobiernos y en los organismos públicos. Pues bien, nosotros hacemos una proposición de ley en la que el contenido se trata de defender, precisamente, a todos esos denunciantes que muchas veces no lo hacen por cuestión de miedo a perder su trabajo, a represalias políticas, y nosotros creemos que debemos proteger a aquellos que en muchas ocasiones son los primeros en darse cuenta y en detectar casos de corrupción. Es una propuesta novedosa, una propuesta que hemos presentado también a nivel nacional en el Congreso de los Diputados, y que, por supuesto, también defendemos en Cataluña, en una comunidad autónoma la nuestra, donde tenemos el récord de corrupción y, por tanto, tenemos que trabajar y luchar también desde el Parlamento. Además, en el Pleno de esta semana habrá una moción que defenderá José María Espejo, el compañero Espejo, precisamente en la misma línea, sobre tema de lucha contra la corrupción, donde propondremos también eliminaciones de privilegios políticos, donde propondremos que los imputados por corrupción política se vayan a su casa y que no sigan sentándose en el escaño, y, en definitiva, una serie de propuestas que son banderas de ciudadanos que venimos defendiendo y que nos van a ayudar a que, de una vez por todas, Cataluña no sea noticia por la corrupción, a que, de una vez por todas, los gobiernos de Cataluña no sean noticia por la corrupción y a que, de una vez por todas, el partido que gobierna Cataluña no tenga las sedes embargadas por corrupción, sino que pueda sacar pecho de la lucha contra la corrupción. Este Gobierno no quiere luchar contra la corrupción. Lo hemos visto en numerosas ocasiones votando en contra de muchas de esas propuestas. Lo hemos visto en sus desfiles continuos por los tribunales. Lo hemos visto también en el caso de esa Consellería de Transparencia, que es la menos transparente de todas las consellerías, que esconde documentos directamente a la oposición y tiene que ser la mesa del Parlamento la que le dé la razón a la oposición. Por tanto, nosotros sí nos creemos la lucha contra la corrupción y así la estamos defendiendo y así la vamos a defender para que, en una nueva Cataluña, la corrupción no exista. Y bien, queríamos comentarles también acerca de la reunión de la mesa que se ha producido hoy, en la que ya tienen, además, ustedes información acerca de cómo ha ido, pero en nuestra versión, como saben, hemos pedido una reconsideración a la mesa sobre la creación de esa ponencia conjunta, basada en un argumento que es muy simple y muy sencillo, y es que, básicamente, pedimos esa reconsideración porque es una ponencia que no es conjunta. Por tanto, han presentado una ponencia conjunta que no es conjunta. Y por eso, desde Ciudadanos, hemos pedido esa reconsideración. Se tienen que reunir esta semana, la mesa debe reunirse y decidir si acepta o no esa reconsideración. Y, en función de lo que ocurra en esa resolución de la mesa, pues nosotros valoraremos cuáles son las posibilidades que tenemos encima de la mesa para que se lleven a cabo nuestros intereses. Y bien, en materia de presupuestos, como saben, hoy comienza ese pleno en el que vamos a poder hablar y discutir acerca de esos presupuestos. Los presupuestos, nuestra postura con los presupuestos, ya la conocen. Son unos presupuestos no para sacarnos de la crisis, sino unos presupuestos para sacarnos de España y de Europa. Unos presupuestos en los que el propio Consejo de Garantías Estatutarias, que ya no es la malvada Fiscalía ni es el malvado Tribunal Constitucional, sino que su propio Consejo de Garantías Estatutarias, por cierto, nombrado a dedo en muchos casos por convergencia, ha dicho que esos presupuestos son ilegales, porque proponen algo que no se puede hacer, algo que no se puede pagar con el dinero de todos los catalanes y algo que es ilegal. Por tanto, nosotros vamos a seguir en esa línea. Nos preocupa la actitud del Gobierno, que es un Gobierno que no escucha a nadie, es un Gobierno que no escucha a los letrados del Parlamento, que no escucha al Tribunal Constitucional, no escucha al Estatut de Autonomía de la Cataluña y ni siquiera escucha a su Consejo de Garantías Estatutarias, nombrado por ellos, que está diciendo lo mismo que dicen Ciudadanos y lo mismo que dicen otros grupos de la oposición. Y bien, esas eran las valoraciones que quería hacerles y por supuesto, si tienen cualquier pregunta o cualquier duda, estoy a su disposición. Sí que li sembla la proposta de Puigdemont d'anar a explicar el referéndum. Bien, sobre la propuesta, supongo que se refiere a la conferencia que ha propuesto el señor Puigdemont, bueno, pues básicamente que menos artículos de opinión, señor Puigdemont, menos conferencias y más trabajo. Más trabajo, lo digo porque el señor Puigdemont es el presidente de todos los catalanes, no solo es el presidente de Convergencia, es el presidente de todos los catalanes. Y ya fueron los señores independentistas, fueron al Congreso de los Diputados, ustedes lo recordarán, a plantear precisamente lo mismo. ¿Y qué ocurrió? Que una inmensa mayoría de españoles, representados por sus diputados en el Congreso de los Diputados, les dijeron que no. Por tanto, que no nos haga perder más el tiempo, que no vuelva a hacernos perder más tiempo a todos los catalanes. Y luego, otro tema, ¿de qué va a hablar el señor Puigdemont en esa conferencia en el Senado? ¿Qué nuevo va a contar el señor Puigdemont en esa conferencia en el Senado? Si ya sabemos todo lo que ha dicho el señor Puigdemont, si ya sabemos que su hoja de ruta no es ni hoja ni ruta, si ya sabemos que se han metido en un laberinto sin salida del que no pueden salir porque no encuentran la salida ellos mismos. Por tanto, que se pongan a trabajar, que se dejen de hacer artículos en la prensa y se dejen de hacer conferencias en el Senado y que trabajen porque en Cataluña tenemos mucho trabajo por delante. Muchísimo. Además, el señor Puigdemont, que no va a las conferencias en las que sí hay que hablar de los problemas de todos los catalanes, insisto, no solo los problemas de convergencia, sino los de todos los catalanes, el señor Puigdemont se borra. El señor Puigdemont hace campana en las conferencias en las que tiene que hablar de educación, de sanidad, de un mejor sistema de financiación, de un mejor sistema de infraestructuras. A esas conferencias al señor Puigdemont no le gusta ir porque el señor Puigdemont solo sabe hablar de independencia y cuando tiene que hablar de los problemas de todos los catalanes se borra y entonces no va. Y lo que sí que propone es una conferencia para volver a repetir lo mismo que repiten cada día. Pues mire, Cataluña no estamos para perder más tiempo, no estamos para perder más recursos, hay mucho trabajo por delante, hay muchísimo trabajo que hacer y le pedimos al presidente de la Generalitat que sea responsable, que trabaje por todos los catalanes. Ahir el portaveu del seu partit, el señor Carrizosa, deia que volien parlar amb PSC i PP per, si s'aprovava la disposició 31-ena dels pressupostos, portar-la al Tribunal Constitucional, presentar un recurs conjunt. Tots dos partits ja han dit que no estan per fer aquest recurs conjunt, sinó altres vies. Com ho veuen? Sí, és una llàstima, és una llàstima que el PSC en un moment tan important com el que tenim damunt la taula, un moment polític tan complicat, doncs sempre esborri, sempre no faci la seva feina constitucional, el seu treball en aquest cas, defensant els interessos de tots els catalanes. Però és una decisió del Partit Socialista de Catalunya, ja hem vist en altres ocasions les seves decisions amb aquests temes, en què un dia diuen una cosa i l'altre dia diuen la contrària i, per tant, no ens sorprèn aquesta decisió del Partit Socialista. A mi m'importa poc quin és el procediment, quin és el, diguem-ne, el camí processal perquè això es produeixi, m'importa poc, perquè el que nosaltres volem és que es defensin els interessos i es defensin els drets de tots els catalans i en aquest sentit creiem que és especialment greu el tema dels pressupostos perquè, insisteixo, no ha sigut la Fiscalia ni el Tribunal Constitucional, sinó que ha sigut, en aquest cas, el seu propi Consell de Garanties Estatutàries, qui parla i qui diu amb aquest informe que és il·legal aquesta partida. Per tant, és una pena que el Partit Socialista s'esborri d'aquesta qüestió, però en qualsevol cas a nosaltres el que ens importa és que finalment ens defensin els drets de tots els catalans en aquest sentit. Sí. Bien, sobre la valoración de un recurso que han interpuesto en este caso estos señores que se han visto afectados además por esa condena yo no voy a hacer una valoración política entenderá de un recurso en este caso que han interpuesto Ortega más Rigao y compañía yo creo que los políticos debemos mantenernos al margen de hacer valoraciones políticas de recursos en este caso en concreto lo que sí que le diré es que el Conseil Executiu donde se reúne el gobierno para trabajar tiene que reunirse para trabajar entonces al señor Artur Mas hay que recordarle que su carrera ha acabado que su carrera ha terminado que el señor Artur Mas ha entrado en game over y que por tanto esas visitas que está haciendo el Conseil a Consejo Executivo donde me imagino que será él el que marque los tiempos de las reuniones y no el señor Puigdemont pero en cualquier caso les pedimos que en el Consejo Executivo se trabaje porque el Consejo Executivo donde se reúne el gobierno se reúne para trabajar para todos los catalanes no es una sala de conferencias para el señor Artur Mas el Consejo Executivo no es una sala de performance para el señor Artur Mas no es un show para que el señor Artur Mas asista es una sala es una reunión es en definitiva un espacio de trabajo en el que el gobierno de Cataluña tiene que trabajar para todos los catalanes y no otro espacio donde poder hacer performance donde poder hacer shows como están acostumbrados así que le pedimos a este gobierno que menos artículos menos conferencias menos shows con el señor Artur Mas y un poquito más de trabajo que hace falta en Cataluña que se pongan a trabajar de una vez por todas porque tenemos muchos problemas encima de la mesa en muchas ocasiones los mismos que el resto de españoles y por tanto hay muchísimo trabajo que hacer ahí Si tornando a los presupuestos ya vau anunciar ahir que bueno de hecho la semana pasada que advertiríeu a la mesa que no es poden votar les esmenes que fan referencia al referéndum no sé si aquest cop tampoco penseu votar com vau fer ja amb la comissió d'estudi del procés constituent Sí encara no hem pres aquesta decisió de fet tenim reunió també de grup en les properes hores i parlarem d'aquestes qüestions no hem pres una decisió si votarem si no votarem què farem també volem veure el text definitiu que finalment se sotmeten a aquesta votació i per tant no hem decidit encara quina serà la nostra actuació en aquest sentit si no tenen cap pregunta ninguna pregunta más molt bé dos gràcies i bon dia a tothom bona tarda ¡Gracias!